Bueno, espero que me escuchéis por lo menos, espero también que lo veáis, creo que sí, que lo tendréis que ver perfectamente. Y bueno, os voy a contar un poco GoWork y más que GoWork también pues mi experiencia en este mundo del emprendimiento, cómo surgió la idea de GoWork, cómo la llevé a cabo, ¿vale? Y todo ello sin, bueno, volverme loco, ni buscar inversores, ni historias raras como ha comentado antes Ernesto, ¿vale? Bueno, el emprendimiento, la idea de un emprendedor, ¿vale? Siempre, las fases siempre son las mismas, al final uno encuentra, o sea, descubre un problema, encuentra un problema en la sociedad, en el entorno en el que vive, analiza su entorno, encuentra una solución y ahí empieza la primera barrera. ¿Cómo hago realidad esa solución? O sea, no tenemos que estar hablando de crear una mega plataforma o una app que conecte a millones de personas, pues a lo mejor es una zapatería. Oye, pues hay un problema de que los vecinos de un barrio pues necesitan comprarse zapatos y se tienen que ir a otra localidad. Oye, pues ¿y por qué yo no monto una zapatería? O sea, claro, ahí empieza el problema de, oye, ¿y cómo la monto la zapatería? Bien, yo ahí siempre enfoco e insisto de que lo primero, lo primero de todo y es lo primero en donde hay que apalancar y apoyarse son las personas. Porque es fundamental en cualquier proyecto de emprendimiento y a cualquier nivel, pero sobre todo antes de ponerse a, de redactar el business plan, a desarrollar las, pues bueno, los clientes que pueda tener, los precios, los productos, servicios, etc. Lo primero es saber quién soy, qué habilidades tengo y todo aquello que yo no tengo o que no puedo desarrollar por tiempo, etc. Por diversas circunstancias, en quién puedo delegar esos trabajos, ¿vale? Y al final en un proyecto emprendedor van a participar no solamente una persona sino varias personas. Siempre, siempre. Bueno, casi siempre. Habrá casos excepcionales donde uno simplemente pueda desarrollar todo su modelo de negocio, pero al fin y al cabo, tarde o temprano, siempre van a tener que recurrir a diferentes personas porque no se puede estar en todo ni se sabe todo. ¿Vale? Entonces, siempre vamos a estar hablando de un equipo de trabajo. Entonces, un equipo de trabajo en el que el líder o el generador o el iniciador de esa idea debe de saber llevarlo para que crean a corto plazo, para que crean, para que vean resultados, para que su propio equipo o sus propios contactos o red de contactos sí que confían y que se unen en esa primera etapa de ese proyecto de emprendimiento, pues, sigan creyendo en el proyecto y lo sigan apoyando. Y luego también animar porque un proyecto de emprendimiento y más aquí en España, pero bueno, por la particularidad que hay aquí en España, tanto a nivel de inversores como de clientes, como de mentalidad sobre todo, no salen a corto plazo. O sea, la palabra startup está muy bonita, está muy de moda, pero fijaros, una startup en Estados Unidos es que en el primer año hayan conseguido unos ingresos de 500.000 euros. Eso no lo consiguen aquí, vamos, ni muchas empresas ya consolidadas. Entonces, por eso digo que hay que también saber dónde estamos, en qué entorno nos ubicamos y saber que nuestros proyectos, pues, seguramente tengan un recorrido un poco más largo, a lo mejor un año, dos años, tres años y en todo ese tiempo, pues, debemos de saber animar, ¿vale?, crear objetivos, crear expectativas para que este equipo que nos va a ayudar a desarrollar este proyecto de emprendimiento, pues, no nos dejen y continúan con nosotros. Por eso, claro, el dilema de dinero contra iniciativa, yo lo veo claro, lo primero es la iniciativa, porque el dinero no es la solución, no es la solución. El dinero en cualquier modelo de negocio lo que hace es amplificar, o sea, amplificar el concepto, amplificar la envergadura, el llegar a más clientes, usuarios, el concepto es amplificar, pero la iniciativa, o sea, lo que es la iniciativa no se puede comprar, o sea, no te pueden comprar el que tú estés más animado o no en un proyecto. Eso tiene que hacer y se tiene que generar en el propio equipo de trabajo, en las propias personas, ¿vale? Como antes bien ha dicho Ernesto, un inversor, un business angel, ya sea de, bueno, o del nivel que sea, business angel, capital riesgo, etcétera, no nos va a dejar su dinero para que le prendamos fuego. Eso está claro. Deja su dinero en un negocio porque espera obtener una rentabilidad mucho mayor que la que le dé un banco. Y eso es así. Hablando con compañeros, bueno, que sí que han estado acelerados, etcétera, van súper bien. A la hora de, claro, de ellos tener el control de su propia idea, pues siempre se lamentan porque cuando entran inversores a un proyecto de emprendimiento, casi que uno deja de ser emprendedor a ser trabajador de los inversores porque estás un poco acotado a las decisiones, bueno, de la junta, de los inversores, que son los que han puesto el capital para amplificar y para potenciar o acelerar tu modelo de negocio. Entonces, bueno, ahí hay que saberlo bien el que lo primero es la iniciativa porque si una persona con iniciativa desarrolla un proyecto de negocio y la iniciativa se contagia, los clientes al final responden porque se sienten más, mejor atendidos, ¿de acuerdo? Y si esa idea es buena, yo os puedo garantizar de que el dinero os llamará a las puertas. O sea, el dinero al final lo que busca son negocios que funcionen, ni más ni menos. Entonces, claro, para que funcione un negocio, lo primero son los que hay detrás. Si hay un agente motivado, un equipo motivado, el negocio seguramente hay un alto grado de probabilidad de que siga adelante y que sea un buen negocio. Además, es uno de los factores clave por los cuales los inversores también eligen, eligen sus proyectos. Es un proyecto muy bueno, si la gente que hay detrás no le interesa nada o continuar o desarrollar el modelo de negocio, pues seguramente esos inversores tampoco apuesten por él, ¿vale? Entonces, ante la diligencia de dinero iniciativa, el peso, o sea, la fortaleza se la lleva la iniciativa. Es fundamental, la iniciativa de las personas. Y hay que probar, o sea, cualquier modelo de negocio hay que probarlo, hay que probarlo y claro, y sin tener dinero. ¿Cómo se hace esto? Bien. Pues actualmente las tecnologías nos brindan un montón de posibilidades, un montón de herramientas. Primero hay que hacerlo ver al público porque tú tienes una idea, la puedes dibujar muy bien en la servilleta de papel de un bar, pero si esa servilleta de papel la tiras a una papelera, pues no, o al suelo no vale de mucho, porque nadie lo ve y se pierde ahí la idea. Y es una lástima, porque el tiempo que le has dedicado a dibujar esa idea en la servilleta es un tiempo que has perdido de tu vida y no la vas a volver a recuperar. Entonces, hay que hacer ver la idea. ¿Por qué no? O sea, aquí uno puede pensar, no, pero es que mi idea es muy buena, no quiero que nadie se entere por si me la van a copiar. Bueno, señores, para la gente que piense eso, lo siento, pero la idea que tengáis ahora en mente ya está hecha. O sea, ya está hecha. Si no está igual replicada, está muy, muy, muy parecida, porque vivimos en una sociedad tecnológica que evoluciona a un ritmo exponencial. O sea, ya uno no va a ser capaz de seguir las nuevas tendencias que se crean en tecnología. Lo que uno necesite tecnológicamente hablando, soluciones tecnológicas, ahora, mañana ya va a existir. O sea, no nos debe preocupar el hecho de la competencia tecnológica porque es un hecho. O sea, directamente, aunque creamos algo muy novedoso, vas a entrar al mercado ya compitiendo. Entonces, ahí el único punto diferenciador que existe es que te conozcan a ti primero. ¿Vale? Entonces, en ese sentido es lo vital. O sea, hacerlo ver al público. ¿Por qué? Porque una vez que lo vea el público, tú vas a poder testear tu modelo de negocio. ¿Vale? Vas a ver si esos clientes o ese nicho de mercado, pues responde. Responde, pues, llamando, preguntando sobre ese producto o servicio que podéis haber creado, etc. Y de esto ya uno puede testear y ver si realmente le interesa avanzar más en ese proyecto. Porque a lo mejor, oye, es una muy buena idea pero nadie le hace caso. Entonces, pues, para que nadie le hace caso y si al final nadie me lo va a comprar o nadie me lo va a vender o no es sostenible por sí mismo, pues quizás tenga que reenfocar esa idea o a lo mejor no es una idea buena directamente. Entonces, eso es importante porque muchas veces nos enamoramos de ideas que son un fracaso. Y tampoco hay que enamorarse mucho de las ideas porque nos pueden llevar perjuicios. Perjuicios de todo tipo. ¿Red de contactos? Claro, antes lo he dicho al principio que, bueno, una de las primeras barreras es el tema de la falta de contactos y dinero. Y en tema, bueno, en perfiles jóvenes, pues, también la falta de experiencia. Al final, todo se deriva a lo mismo, en la falta de contactos. Porque experiencia te puede venir a través de los contactos, ¿vale? Y el dinero también te puede venir a través de los contactos. Sin embargo, al revés, es muy difícil. Es muy difícil que a través del dinero vengan contactos o experiencia o a través de la experiencia te venga dinero o contactos. Es más lógico y es mucho más rápido el que a través de contactos, pues, adquieras experiencia. Pues, no sé, si te empiezas a charlar con algún otro contacto que sea un erudito en ese sector durante X tiempo, pues, bueno, esa experiencia que tiene ese contacto te la puede compartir, ¿vale? O si algún otro contacto que está en temas de inversión o que trabaja en banca, pues, le comentas tu proyecto, pues, oye, a través de ese contacto te podrá facilitar el acceso a otro que te pueda ofrecer financiación, ¿vale? Al fin y al cabo, todo se reduce en la red de contactos y contactos reales. Contactos reales. Y esto aquí lo pongo, bueno, lo resaldo, lo de real, porque el problema que tiene la tecnología, las redes sociales, es que, claro, es tan fácil poder falsificar o crear un perfil que imite a uno real que puede suponer un peligro. Un peligro en el hecho de que a lo mejor tú puedas ceder cierta información a un contacto que tú creas que lo conoces, pero que realmente no es real, o sea, no es la persona que tú conoces. Entonces, es importantísimo el que sean reales. Y al final, es importante que sean reales para poder conocer bien a tu equipo. O sea, si tú vas a incluir o involucrar un perfil a un nuevo contacto dentro de tu proyecto, lo tienes que conocer muy bien, lo tienes que conocer bien, porque al final va a ser como una parte tuya, una parte de ti dentro del proyecto. Entonces, el hecho de que sean reales es un factor fundamental. Esto es un caso real que me sucedió a mí y muy curioso, la verdad, de, bueno, pues de un contacto de LinkedIn que se, bueno, me envió una invitación. Yo suelo siempre responder a estas invitaciones, bueno, pues una pregunta para romper el hielo de en qué puedo ayudarte. Y, bueno, pues viendo que no me respondía ni nada, volví a insistir y me dijo, o sea, me respondió casi al inmediato que, bueno, que había un inversor que tenía interés en invertir en un proyecto, en su proyecto. Bueno, yo, en un caso particular, tenía varios en ese momento. Y, bueno, le comenté y dije, bueno, en qué proyecto podemos, le está interesado. Y a las nueve horas me respondió diciendo que, bueno, como tardaba mucho en contestar, pues que han decidido que ya no le interesa. Bueno, a mí me chocó el hecho de que tras nueve horas, o sea, si en nueve horas que tardé en contestarle al mensaje fue un tiempo demasiado largo, o sea, ahí me quedó la duda de que si este contacto era real o era un spam. Porque, claro, a través de LinkedIn, que tampoco las conversaciones son muy fluidas, salvo que pilles en ese momento al otro usuario conectado, pues bueno, en nueve horas me pareció un tiempo más que razonable. Pero, bueno, me contestó eso. Con eso quiero decir que el hecho de reales pueden ser perfiles que aparentemente sean personas reales, pero que el objetivo de esa persona puede ser cualquier otra. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado. Bueno, ¿y qué es GoWork? Porque al final GoWork, os he comentado un poco mi experiencia, focalizando y haciendo un resumen de mi experiencia, es la importancia que tienen los contactos en cualquier actividad emprendedora, mucho antes de hacer business plan, mucho antes de analizar a los clientes, o sea, inmediatamente después de encontrar el problema y, bueno, plantear una solución en esa primera fase, lo siguiente es buscar un equipo, buscar un equipo para poder llevar a cabo esa solución. Y con eso, con ese esquema que he seguido, bueno, en GoWork y en otras iniciativas en las que he participado, es lo que me ha ayudado a desarrollar GoWork, que, bueno, GoWork es una plataforma, es un repositorio de perfiles tanto de empresas, de entidades de formación y de personas, que persigue el objetivo de ponerse en comunicación todas ellas para mejorar la ampliabilidad y la competitividad empresarial, simplemente. Lo que permite es que haya una comunicación bidireccional por todas las partes, pues una comunicación entre las empresas y las personas y la entidad de formación puede ser lo que necesitan las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, las empresas, a través del sistema de GoWork, pueden comunicar de forma anónima, pero directa, sin intermediarios, las necesidades que tienen a través de sus ofertas de empleo. Entonces, las personas saben qué demandan las empresas y también los centros de formación saben qué demandan las empresas a tiempo real. ¿Vale? De esta forma, las personas se van a poder preparar en lo que realmente le interesan las empresas y las entidades de formación pueden preparar acciones formativas en lo que realmente le interesan las empresas. Y con esto no estoy hablando de títulos oficiales, de ingeniero, sino de otras habilidades, pues a lo mejor de trabajo en equipo, de asertividad, que demandan cada día más las empresas. Hay artículos que dicen, bueno, que dicen, no, que de encuestas a empresas de reclutamiento, en 2010, un proceso de selección, creo que tardaba unos 10 días en cerrarse. En 2014, 23 o 24 días. O sea, conforme va avanzando la tecnología, avanza también los requisitos que pedimos. O sea, somos más exigentes a la hora también de pedir, porque tenemos más datos. Pero eso al final repercute en el que tenemos mucho más datos, tenemos que procesar mucho más datos y todo se retrasa mucho más. ¿Vale? Entonces, GoWork lo que permite es agilizar todo eso. ¿Vale? Con esta comunicación directa. Bueno, otro ejemplo, a lo mejor, de las empresas de formación, que se conecten con empresas y con personas, es que, bueno, pueden ofrecer ese apoyo, ese apoyo pedagógico o de conocimiento que necesitan en un momento dado las empresas o las personas. Y las personas pueden demostrar a las empresas sus competencias o habilidades. O sea, al final, una empresa recluta por confianza. Es así. O sea, el típico enchufe que ha existido, existirá siempre, se hace por confianza. No porque sea el primo de... No, no, por confianza. Directamente, si nosotros podemos ofrecer una confianza a la empresa, vamos a tener muchas posibilidades de que nos contraten. Entonces, ¿cómo hace eso GoWork? Pues con un sistema que, bueno, hemos llamado de hiperetiquetas, donde en el perfil de la persona de GoWork se le permite, dentro de la etiqueta, volcar información. O sea, dentro de la etiqueta, uno puede recibir recomendaciones o valoraciones de otra gente. Y suyas también, ¿vale? Pero también puede agregar enlaces. Enlaces, pues, no sé, de diplomas, certificados, actos donde haya participado una charla como esta. ¿Vale? Entonces, al final, es trasladar lo que se viene haciendo siempre en la vida real, lo de toda la vida, pero a una solución tecnológica. Al final, una empresa, y sobre todo a este nivel empresarial que tenemos en España, donde el 99% son pymes, cuando alguien entra en un proceso de selección, pues, lo que primero hace es buscar referencias. Bueno, primero busca en Google, lo que encuentra. Y después, busca referencias. Oye, ¿tú conoces a este? ¿Qué tal? ¿Cómo ha trabajado? ¿Vale? Si nosotros le facilitamos toda esa información, pues, nuestros enlaces principales o referencias en Internet, en un perfil que sea accesible desde cualquier dispositivo, todos esos comentarios que la empresa necesita buscar porque no se los ofrecemos nosotros, pues, si se los ofrecemos de recomendaciones de otros antiguos compañeros, empresas, etcétera, pues, tenemos mucho ganado, porque al final una empresa se va a molestar en llamar a la gente que le ha ofrecido más información. ¿Vale? Entonces, bueno, GoWork es una solución que permite justamente esa versatilidad al usuario, el que pueda poder volcar toda esa información de recomendaciones, experiencia, en una plataforma, para que las empresas puedan acceder de forma muy amigable y muy accesible a esa información. ¿Vale? Y esto, el concepto de GoWork, es también relacionado con la marca, porque al final la marca es un concepto que también está de moda, aunque la conocemos de siempre, y al final va a mostrar lo más importante de nosotros. ¿Vale? La marca personal no solamente es abrir un blog. ¿Vale? O sea, la marca personal, muchos, hay muchas definiciones, pero yo, para que os quede más claro, bueno, es mi definición particular de marca personal, digamos que la marca personal no es sino la puerta de entrada de nuestra casa. O sea, imaginaros que, bueno, nuestra casa es donde las habitaciones de nuestra casa, mejor dicho, son los perfiles digitales que tenemos. Pues nuestra cuenta en Twitter, nuestra en Facebook, LinkedIn, etc. ¿Vale? El blog que tenemos, en YouTube, un vídeo, o sea, cada habitación es, pues una identidad digital que tenemos en algún repositorio. Bien, claro, actualmente, no cuidamos eso, y lo único que hacemos es potenciar que nos lleguen visitas por todas partes. ¿Vale? Es como si a nuestra casa, pues dejásemos todas las puertas abiertas y invitásemos a que la gente pasara a ella. ¿Vale? No es lógico. O sea, nosotros en nuestra casa no dejamos las puertas abiertas de par en par para que pasen por cualquier sitio, sino que, bueno, llaman a la puerta, vemos quién es y según de quién sea, pues le abrimos unas u otras habitaciones. Eso es lo que hacemos. Entonces, nuestra marca personal es nuestra puerta de entrada, que es lo que tenemos que cuidar. Y es lo que a nosotros nos interesa mostrar en ese momento, porque también podrá cambiar a lo largo de nuestra vida. ¿Vale? Entonces, GoWork lo que permite es indexar en un perfil a qué información más relevante para que sea como un nodo de información. ¿Vale? Yo soy yo y te voy a mostrar la información que yo quiero ahora que veas de mí. ¿Vale? A través de ahí vas a poder canalizar a la información más relevante de ti. Y así un usuario que actualmente, pues cuando uno busca una referencia, lo primero que hace es buscar en Google. Pues de esta forma, cuando tú le facilitas tu enlace a GoWork, ¿vale? El enlace de tu perfil de GoWork, el usuario va a acceder a los canales que tú le has facilitado. Ya no se va a molestar el otro usuario en buscar también en Google. Porque, bueno, lo bueno, lo malo que tenemos las personas es que somos perezosas y tampoco vamos a disponer de mucho tiempo. Si este usuario ya nos facilita la información, nosotros directamente vamos a ojear y vamos a revisar, analizar la información que nos ha facilitado. Porque no las has hecho accesible. Y eso es lo que permite GoWork. Y también, bueno, es un generador de contactos. GoWork tiene una funcionalidad muy potente y es que, en función de los intereses, bueno, os invito a registraros a GoWork para que lo veáis. Es más, mañana sábado es cuando nuevamente, otro sábado más, se realiza la conexión entre usuarios. En función de los intereses que tengan los usuarios, le van a llegar un listado de los perfiles que trabajan o que tengan esos intereses. Por ejemplo, yo me creo un perfil, yo soy ingeniero, ¿vale? Pero me interesa pues temas de fotografía, un fotógrafo. Fotografía, pues yo en mi perfil pongo el interés de fotografía y a mi email me van a llegar todos los perfiles de empresas o personas que se dedican a fotografía. ¿De acuerdo? Entonces, como me interesa fotografía, lo que realmente me interesa es conocer a gente que trabaja en ese sector. Parece lógico. Y viceversa, si hay alguien, alguno, alguna persona de la comunidad de GoWork que le interesa o que necesita un ingeniero, ¿vale? Pues a esa persona le va a aparecer mi perfil. Y ya, a través de ese perfil, pues cada persona da pie a contactar de una u otra forma. O sea, el usuario entra a su perfil y ahí ya dentro de su perfil pues bueno, aparecerá la información para conectar con esta persona. Pero ya vamos al grano. O sea, a mí me interesan ciertos temas y no tengo que dedicar tiempo, perder tiempo para buscar nuevos contactos, ¿vale? Sino que directamente, automáticamente, el sistema me va a reportar todos los contactos que trabajan en eso, que trabajan en lo que me interesan, ¿vale? Entonces, pues bueno, los veo, los analizo, veo la información que ellos han volcado, ¿de acuerdo? Con lo cual, me va a resultar más fácil ver si son perfiles reales, como he comentado anteriormente, o no, ¿vale? Y voy a tener un espacio de tiempo para, oye, pues poder establecer conversación con él y ver las posibles sinergias o intereses comunes que tengamos. Por eso, GoWork en el campo de emprendimiento es una herramienta muy potente porque a la falta de contactos esto nos lo genera automáticamente. Y si tenemos una idea emprendedora que necesita de algunas facetas que nosotros no podamos desarrollar o conocimientos que nosotros no podamos desarrollar, en GoWork te lo puede facilitar y tú ponerte en contacto con esta gente para ver las posibilidades de colaboración, ¿de acuerdo? Y si al final se llega a un acuerdo, pues bueno, se puede testear ese modelo, se puede crear un perfil de empresa en GoWork, darle visibilidad, testearlo, ver cómo responden los clientes, etcétera. Y todo eso sin gastarse un duro. Entonces, bueno, yo creo que es una herramienta bastante potente e interesante y sobre todo de aquí a un futuro porque cada vez más se está volcando información en internet a pasos aginantados, ya he dicho antes, la tecnología crece de forma exponencial, es abrumadora, ya no podemos seguir el ritmo de crecimiento tecnológico, simplemente ya tenemos que, bueno, pues tenemos que saber de que cuando entramos al mercado con un nuevo producto o servicio, ya entramos compitiendo porque ya seguramente exista a nivel internacional y eso es una realidad con la que tenemos que convivir. La diferencia es llegar el primero y llegar en las mejores condiciones y con GoWork se puede conseguir porque te permite conectar de forma automática de forma mucho más rápida porque no vas a perder tiempo buscando, directamente te van a llegar los perfiles que te interesan y te va a permitir amplificar o visibilizar o difundir tu modelo de negocio de forma mucho más rápida y mucho más ágil también la lectura de la información que tú puedas tener de ese negocio. Y bueno, esos son los dos enlaces que existen. Bueno, hay un tercer enlace, lo que pasa que no me cabía, en cualquier forma, desde la página gowork.es os podéis registrar como empresa, profesional, persona o entidad de formación. Bueno, yo creo que con esto había terminado. Dar las gracias al organizador Eduardo por Ernesto, perdón, por darme esta oportunidad y bueno, al menos hemos conseguido salvar este inconveniente tecnológico y nada, un placer también a los asistentes por participar en esta ponencia. Muchas gracias.